Ok, ya me caíste, no pasa nada, no pasa Ven por aquí, salte por ahí, te hice un huequito No, 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 no pegues ahí Bueno Dios, no sé cómo no te está golpeando Dios Es increíble cómo no te está golpeando Eh, papá, no sé qué acabas de hacer, eh Porque